Yo estoy solo con mi esclavitud ¿Cuántas veces he rogado al destino? Ser esclavo de este sueño azul Si un cariño feliz yo soñado Yo estoy solo con mi esclavitud No hay que hiciera amarte menos No verte más quisiera Sálvame de esta hoguera que no puedo resistir No quiero te parirlo que no me da descanso Sin ti la paz no alcanzo y lo dejo no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerlo o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el dedo mío Y espero amarte menos Oye, mucho más Si a las seis sin embargo no puedo Conformarme con que eres que yo Tengo miedo que nunca termine Y esta dura condena de amor Y quisiera amarte menos No verte más quisiera Sálvame de esta hoguera que no puedo resistir Es por este cariño que no me da descanso Sin ti la paz no alcanzo y lo dejo no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi alma está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerlo o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el dedo mío Y en vez dero amarte menos Y te quiero mucho más Y te quiero mucho más Hasta que te olvides O su que más dolias Como no saben que eres hermosa ¡Gracias por ver el video!